Para que sepan todos a quien tu perteneces Con sangre de mi pena te marcaré en la frente Para que te respete aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetables distancias Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa mas nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Acze, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo me enviado en la descripción Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres, sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Malo, 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 malo ¿Qué quiere, Petrella? ¿Puede venir? No puedo, voy más tarde. ¿Qué quería? ¿Qué es eso que quería? Cobrar, quería. ¿De dónde quiere que saque la plata? ¿Cuántas cuotas le debemos? Tres. Cuando me paguen lo de la peña, le tiro unos mangos. Esta noche habló yo con él y le explico. Deja, yo me encargo. No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Que se llena de angustias mi corazón. Yo, pero, 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 Emilia. Después saco la basura yo, ¿eh? ¿Ya la saqué? ¿Y a dónde va? ¿Qué te importa? Bueno, bueno, vamos, vamos. Yo sufro lo indecible porque me matas. No quiero... Yo sufro lo indecible porque me matas. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Hace mucho que no venía. Estuve la semana pasada. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiero? Quiero que venga todos los días. No tengo tiempo. No tengo toda la noche, Petrila. Venga. No, no, no. Pará, pará. Voy a buscar una birra. Ahora vengo, ahora vengo. Pará. No, 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 no. ¿Estás durmiendo? Por fin se fueron a los muchachos. ¿Estás saliendo cada vez mejor? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás rindiendo? ¿Estás rindiendo las cosas? Yo creo que... No, va a ir bien. Dale, Emilia. Emilia. Dale. 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 Emilia, déjame, déjame. Dale, vení. Dale. 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 Buenos días. ¿Qué pasa? Anda de mal humor. Se tapó la rejilla. Sí. Y, claro, son las hojas, ¿ves? Lo que pasa es que hay que barrer primero. Barra usted. Sí. ¿Pasó algo? No. No lo jodas, mirá que le debemos mucha guita a ese jabón, ¿eh? Lo trato mejor de lo que vos crees. Vení para acá. ¿Qué querés decir con eso? Nada. ¿Seguro que nada? Muy bien. Yo mismo lo agarré un tal. Dale, déjame trabajar en paz. ¿Todo bien, Petrela? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las hojas atascan el desagüe. Es que acá en el fondo hay mucha basura. ¿Y usted tiene alguna novedad para mí? ¿En eso estoy? ¿En eso está? Bueno, la semana que viene me llega una guita y... Además está lo de la peña, ¿no? Ah, la peña. Artista. ¿Comí un jet todo bien? Sí, ¿por qué? No, por nada. Me pareció que... Pasa algo. No pasa nada. No, si no pasa nada... Está todo ok. Está todo ok. No pasa nada. ¿Ya arreglaste todo? Sí. ¿Sí? ¿Se pidió la cuota? No. Buenas. ¿Qué tal? ¿Mi hermano? Ahora se lo busco. ¿Yo a ese hotel? Llévalo a la T. Emilia, si no me molestia, me he pensado comer alguito. Sí, te sé. Vino mi hermano. Póngale cubierto porque se queda a comer, ¿eh? Como siempre. Decí, decí, no querés, que no querés. Decí, decí. No querés, no querés. No querés, no querés. No querés, no querés, que no querés. No querés. ¡No querés, no querés! No querés. Sí. ¿Y vos qué haces acá? Estoy arreglando unas cosas ¿Y usted trajo la plata, Felipe? Vamos Estoy preguntando si trajo ¿Qué mierda estás haciendo en los de Petrina? ¿Qué estabas haciendo? Estaba acostada con Petrina Pero decime, ¿qué estabas haciendo? Estaba limpiando la pieza que debía estar haciendo ¿Y de cuándo le limpiás la pieza? Además, ¿por qué estaba medio en bola? ¿Qué sé yo? Preguntale a él Pero decime, ¿por qué me tengo que bancar que esté en una pieza con un tipo que está medio en bola? No te banques nada Pagale lo que le debemos y no te banque más nada Así que si no le pago me tengo que bancar lo que venga Sí, algo así O también te lo tenés que bancar Para que me canse ¿Qué gigante? ¿Qué es eso? ¿Qué tal es la esposa? ¿Qué tal es la esposa? ¿Qué tal es la esposa de mi casa cualquiera? No es tu casa Hasta que no la pagues no es tu casa, es de él ¿Pero qué te pasa a vos que lo defendes a él en vez de defenderme a mí? Yo no defiendo a nadie Los dos me tienen harta ¿Usted cree que su marido sospechaba de su relación con su amante? A veces me parecía ¿Y por eso pensó en matarlo? No lo pensé Lo maté Hay que limpiar acá Emilia Con toda esta mugre que hay Su marido no va a creer que usted viene para eso Encima quiere que le limpie Bueno, bueno Por lo menos una barridita, che Dejese de joder, Petrila Llegó la cuenta de la luz Y mi marido no tiene plata A ver Mire para otro lado Toma esto ¿Me alcanza el cólogo? Cuando la veo de nuevo Dígame, dígame, dígame Dígame ¿Y usted por qué seguía? Con Petrila ¿Qué era para usted? ¿Su amante? Nada, no era nada ¿Y usted sigue diciendo que su marido no sabía nada? No sabía ¿O no quería saber? Le dije que ponga los cubiertos para mi hermano Con lo que come usted y su hermano Yo ya habría podido pagarle la deuda Usted paga la deuda de otra manera La veo luego Quiero verla luego Usted no me descontó ninguna cuota No quiero nada de ti Su marido nos odia a nosotros Mi marido pregunta mucho por ti ¿Qué es usted? Ya te trae los cubiertos ¿Qué pasa algo con la tuca? Perdóname a ver si yo entiendo ¿Qué quiere decir que vos Vos te la llevas a la mina A tu pieza Y el marido ahí al lado ¿Dónde crees que la lleve? ¿Y si el marido te agarra? No Si te agarra no tenés miedo Que te agarre Y si usted quiere cortar los huevos El tipo No se da cuenta de nada el marido Pero el beso si lo tengo Sí, se da cuenta siempre Se dan cuenta siempre ¿Sabés qué? No se entera El que no se quiere El que no se quiere enterar No se entera No se entera Y se va a enterar A no ser que se lo cuente vos Vos guiate ¿De qué? Este hombre Miguel Petriella ¿És sabía que usted Y el hermano eran amantes? Pero Petriella le habrá dicho algo Seguramente Se le iba a aguantar Eso le molestaba mucho a usted Sí ¿Y alguien más sabía? Petriella amenazaba Decía que iba a contar todo Y mi marido seguía preguntando Claro, su marido preguntaba Porque Petriella algo le decía, ¿no? Sí Algo le habrá dicho Al final los dos me molestaban ¿Y si le molestaban los dos ¿Por qué eligió matar a uno Y no al otro? O a los dos ¿Usted me pregunta en serio? Anoche no vino ¿Qué pasó? La pide, Petriella ¿Qué quiere? Que le diga a mi marido Que venga a mirar No, no, no Pero venga esta tarde Venga, ven No puedo ir Cada vez que a usted se le ocurre ¿Cómo que a mí no? Se me ocurre, no Cada vez que se le ocurre, no Pero más seguido Venga, más seguido Mire, Petriella Yo tengo un marido Y a mí no me gusta Lo que está haciendo No me gusta que me digan Lo que tengo que hacer ¿Sabes? Usted no me gusta que me hagan esperar Va a tener que seguir esperando igual Usted no me conoce Me conozco Cuando usted se encontraba con Petriella Su marido No estaba en la casa ¿No es cierto? Era raro que saliera ¿Y cómo nunca se le apareció Cuando ustedes estaban Apareció, pero Nunca llegó a ver nada ¿Y a usted no le molestaba Que su marido estuviera En la habitación de al lado? ¿Qué quería que hiciera? Tenía que hacerlo Y lo hacía ¿Y esto? ¿De cuando acabo comprando flores? ¿O te la está mandando alguien? ¿Por qué me la va a mandar? ¿Puede ser que me dejes trabajar tranquila Sin molestarme? ¿Y por qué la rompe? ¡Que me rompen las pelotas! Pase A ver si la saca Seis Una palabra con seis letras Que empieza con F ¿Me está jodiendo? ¿De qué habla? ¿Y a él no le gustan las palabras cruzadas? No, no me gustan las palabras cruzadas No me gustan las flores No me gusta usted No me gusta que me manden No me gusta Ah, está, está Está enojada Mi marido vio las flores Ah Bueno, él no tiene por qué saber que fui yo Usted me está cargando ¿Usted me está cargando? No Además las cosas pueden cambiar ¿De qué habla? Nunca pensó en separarse ¿Lo pensó? Nunca Las cosas no se resuelven Separándose ¿Y en algún momento Tenemos que ir a vivir juntos? No vamos a andar escondiéndonos de la gente ¿No? ¿Qué me dice? Y últimamente usted No me está atendiendo mucho Mi marido sospecha Me prohibió verlo ¿Quiere que hable con él? Yo ¿Usted está loco? ¿Qué quiere que los mate a los dos? Su marido mataron Pues si ese no mata ni una mosca A los sumos se manda a mudar Vamos Vamos Se acabó Se terminó Acá Esto se terminó ¿Qué se terminó? ¿Qué? Contentame ¿Qué se terminó? Esto se terminó No quiero saber más Nada como usted Basta ¿Qué se terminó? Esto no se termina Esto no se acaba Hasta que yo lo diga Petrila me amenazaba Y mi marido también Me jodía Me preguntaba Al final tenía que andar Cuidándome de los dos No puedo verte Quiero Quiero decir que te doy plata Que te doy plata Decí Que te doy plata No quiero nada Le digo Vuelvo todo No quiero nada Quiero que vengas esta noche Solo que quiero que vengas esta noche La última vez Que se te da de angustia Mi corazón Suélteme Quiero que vengas esta noche A estar conmigo Quiero ver Que la duda Te ha de jurar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más ¿Por qué no vení? Vení Vení, vení 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 ¿Golpearon? ¿Me mire a qué fue eso? Nada Dormite ¿Qué? ¿Cómo es perfecto? ¿Qué? Veníte, veníte, veníte. Veníte, veníte. Veníte, veníte. Veníte, veníte. No sabía qué hacer con el cuerpo. Tenía que pensar. ¿Así que lo hombrió? Veníte, veníte. Veníte. ¿Un día? ¿Por qué tanto tiempo? No va a aguantar, ¿eh? No va a aguantar. En cualquier momento se larga lloro, ¿viste? Con Tuti. ¿No dijiste que ibas a ir al mercado hoy? Mañana. ¿Dijiste que ibas a ir hoy? Hoy, mañana. ¿Qué apuro hay? Te estoy diciendo que se va a dar ganas lloro y que querés que vaya a comprar. ¿Qué querés que me moje? Tenía que sacármelo de encima antes de que empezara a dar olor. ¿Y enterrarlo? ¿Pensó en enterrar el cadáver de Petriela? ¿No había dónde? ¿No viste a Petriela? No. No, que el hermano lo andaba buscando. No, seguro que está tirado en la pieza. ¿Y vos qué? ¿Te vas a quedar ahí todo el día? Lo mandé a dar una vuelta. ¿Y su marido se fue? José. ¿Emilia? Sí. No, pensé que estaba José. No, no está. Salió. Yo le estoy arreglando la pieza. Claro, no. ¿Y no dijo a dónde iba? No. Si lo quiere esperar, vaya al restaurante. Sí, lo espero. ¿Y cómo anda la cosa con mi hermano? No sé de qué habla. Pues de él, en confianza, sí. Mi hermano a mí me cuenta todo. Yo sé todo. Somos hermano. ¿Qué tal? Somos hermanos. No, no le parece. ¿Te puedo tutear? tutear, te digo, porque bueno, somos cuñados prácticamente, ¿no? Emilia, vamos a tener que tener cuidado con tu marido, ¿no? ¿En qué andarán tu novio, no? ¿Qué iba a hacer? Tenía que sacarlo de ahí. ¿Se quedó mucho tiempo? Mucho. No se iba más. ¿Qué hizo con el cuerpo? Lo debes ti. Lo debes ti. Lo desvestí Y después lo carnié Como me enseñaron en el frigorífico Que sepan todos A quien tú perteneces Con sangre de mis penas Te marcaré en la frente Para que te respetes Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Y que no se arruinan a nadie A mirarte con ansias Y que conserven todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Te retuerce de senos ¿Qué hizo con los pedazos? Con el torso no se puede hacer nada Es pesado el torso Pero no hay nada para cocinar Que verte solo mía Mi propiedad privada Usted tira el torso de la víctima A la basura Porque según sus dichos No se puede hacer nada ¿Y en qué estaba pensando señora? ¿En hacer qué? Nada Y con la cabeza Tampoco se puede hacer nada Igual la cociné Cocinó la cabeza Con el agua caliente Se sueltan los pelos Y quedan flotando Es como pelar un chancho ¿Y cuando usted Hervía la cabeza Su marido estaba ahí? ¿Dónde iba a estar? ¿A usted le daba lo mismo Que estuviera ahí? Nosotros Que de labor hicimos Un sol maravilloso Romance tal ¿Otra vez fideos? ¿Qué hay? No es que no me guste Pero alguna otra cosa habrá No, no hay otra cosa Si no te gusta andar Cocináte vos Acá hay empanada ¿Cómo me dijiste que no había nada? Esas empanadas Son para los clientes Pero ¿Lo que haces? Pero vos lo haces Son para los clientes No se pueden comer ¿Realmente pensó Que no la iban a descubrir? El hermano venía Preguntaba Pero pensé Que no iba a hacer nada Sácame la gente Por favor Me descubrieron Por el olor a podrido Que salía de la basura ¿Dónde dejó el torso? Sí ¿Se repitió? Petrela está muerto ¿Para qué me pregunta eso? ¿Se arrepintió, Emilia? Arrepentirme No, no me arrepentí ¿Y qué hizo con el resto Señora Basil? ¿Qué hizo con el resto del cuerpo? ¿Qué hizo con el resto del cuerpo? Emilia Emilia Están buenísima ¿Me traes dos más? ¿Qué? No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor ¿Y a dónde vas ahora? A usted no le importa A mí tampoco La escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Tu carita de niño guapo Se la ha ido comiendo el tiempo Por tu pena Y tu inseguridad ¿Por qué me mirás? ¿Por qué me tenés harta? No, discúlpeme Es no Zulema, ¿no? No, me confunde con otra persona, señora Yo no soy Zulema Me confunde Sí, sos Ay, esa mujer está loca Piensa que soy la amante del marido Vengo a hablar con usted ¿Sabes con quién se va a ir? Con Zulema ¿Por qué se va a quedar conmigo? Mira mi pelo Se me cae No pude tener hijos Y ya no voy a tener Te maté por amor Te maté porque sí Por el solo placer De sentirte morir